El expresidente y senador Álvaro Uribe en su visita al puerto de Buenaventura el sábado anterior fue interceptado por un grupo de jóvenes que no ven con buenos ojos la forma como planteó su posición frente al plebiscito. Leona Rentería es el joven que, después del sábado, se ha hecho muy popular por confrontar al expresidente y senador Álvaro Uribe durante un discurso que buscaba apoyar para el no, en el plebiscito durante un foro de paz en Buenaventura. Dos minutos de argumento sobre quienes se consideran las verdaderas víctimas del conflicto y sus motivos para votar por el sí le bastaron para generar todo tipo de reacciones. Asegura que, después del sonado evento, ha recibido amenazas y se declara víctima de la guerra, pero que seguirá interviniendo en los temas de paz. Fui desplazado el año pasado a Buenaventura porque he visto caer a mis amigos, he visto caer a un familiar que asesinaron el año anterior porque tengo medidas de protección desde el 2014 por amenazas, precisamente por eso soy víctima de la guerra. La respuesta del senador Uribe tuvo lugar el mismo día del discurso. Que nosotros, los del no, queremos la paz tanto como los del sí, pero que pensamos que lo acordado entre el gobierno de Santos y la FARC, en lugar de ayudarle al Pacífico a salir adelante, lo que hace es que mantiene y profundiza los problemas. En nuestra ciudad, como en otras regiones del país, la polémica por el sí y por el no tiene dividida a muchas personas. Desde Buenaventura, Ángel Alberto Lurduy, Noticias Caracol.